Buenos días guapis, bienvenidos a la primera compra semanal de este 2023. ¿Quieres ver qué es lo que he cogido? Pues quédate que comenzamos. Bien guapis, pues ahora sí he hecho la primera compra oficial de este 2023, compra semanal. La he hecho en Mercadona Online y mirad, me he gastado un total de 81,04. Y aquí ya sabéis que 7,21 son los portes, con lo cual habría hecho la compra de la semana por 74 euros. Lo cual no está nada mal. Os dejaré abajo, como siempre, en la cajita de información, el blog donde tenéis el menú. Pero mirad, para que le echéis un vistazo, este es el menú que he preparado para esta semana y los ingredientes para este menú es lo que traigo más algunas cositas que me hacían falta. Entonces, bueno, pues comidas sencillas, económicas y, bueno, pues más o menos saludables, depende de cómo pille. Mirad, acaba de llegar el repartidor y tengo aquí todas las bolsas encima, así que voy a ir sacando conforme aparezcan. Lo primero que aparece, plátanos. Hacía mucho que ya no cogía plátanos y en casa lo echan de menos. Y mirad, he cogido creo que en total 10 plátanos y han sido un total de 4,25. Están a 1,99 el kilo y he traído 2 kilos y pico. Digo he traído, ya sabéis, por costumbre, porque realmente no he traído nada que lo he traído repartidor. Vale, un paquetito de café en grano. Este es descafeinado, de medio kilo, porque, bueno, aunque la semana pasada me trajo mi marido uno, pero ya que hacía el pedido online he cogido este, que sale más económico que el que me trajo él. Y, oye, también sale bastante bien. Es un sabor medio y, bueno, en las cafeteras superautomáticas estos cafés salen muy ricos. Vamos, un paquetito de arroz. A mí el que más me gusta es esta marca, Sabroz. Es de, bueno, Sabroz es el nombre, porque realmente la marca es brillante. Es un arroz que siempre se queda en su punto, no se pasa, pero a diferencia del arroz tradicional brillante, este que es alargadito, que a mí me sabe como más plasticoso, este es un arroz redondito y absorbe muy bien los sabores. Con lo cual queda el arroz buenísimo y yo desde que lo conozco es el único que hago, el más sabroso. Sé que algunas ya lo habéis probado también, porque me lo habéis dicho por comentarios y que os parece lo mismo que a mí. Luego, mirad, he cogido 10 unidades de este estropajo jabonoso del Mercadona. ¿Veis? Son estropajos así finitos y son jabonosos. Porque el otro día una amiga me dijo que para estas pintitas del horno, estos estropajos que había de toda la vida, pero en verde viajas, que las sacaban perfectamente. Y bueno, lo tengo apuntado para comprar cuando los encuentre, porque no sé dónde, ahora mismo no sé dónde encontrarlos. Pero vi que Mercadona tenía estos de su marca y dije, bueno, pues los voy a probar. Como tampoco eran muy caros, vienen bien. Y ya os contaré el resultado. Si alguna los ha usado, pues también los puede dejar por comentarios. Mirad, luego para la familia, un agua de estas de colonia de Nenuco, que nos gusta mucho así para fragancia diaria. Son 600 mililitros y me tocaba reponer. Esto no sé qué es. Ah, sí, mirad. También igual, un comentario que me hicisteis el otro día de las manos de las mascarillas, pues he cogido esta mascarilla para probar, porque mañana vienen a hacerme, viene Gemita a hacerme las uñas a casa. Y digo, bueno, pues me voy a coger una mascarilla y ya me hago el tratamiento completo. Esto dice que es nutritiva de manos, tratamiento intensivo. Son unos guantes que solo sirven para un solo uso. Pero bueno, me apetecía a mí más de un poquillo. Y aquí se me lo he traído. Vale, y primera bolsa vacía. Vamos con la segunda. Tengo cuatro bolsas en total. Unas pastillas de caldo de carne. Yo sé que esto no es muy saludable, que lo mejor es hacértelas tú, pero bueno, últimamente no me las hago. Y esto siempre te saca de un apuro para darle sabor a un plato. Y me gusta tener en casa y se me habían terminado. Ah, pues mira, he cogido dos, para que no me pasen. Tengo unos botecitos ahí que voy llenando y así no me pasa. Mira, una bolsita de patatas de dos kilos. Lady Amarilla, de origen español. Y nada, pues unas patatitas que como habéis visto en el enú esta semana, pues hay patata guisada. Así de chuche, un anacardo sabor, o sea, sabor no, natural. Que me gusta para alguna tarde que me da así un poco de ansiedad o porque estoy viendo algo en la tele y me apetece picotear algo, pues anacardo. Una bolsita de 200 grados. Más cositas. Unas placas de lasaña del pavo, porque bueno, pues últimamente a mi marido le gusta la lasaña y la hago bastante. Y cogí hace poco dos paquetes y yo no sé qué vi. Porque cogí las de espinacas. Y claro, cualquiera le pone la pasta verde porque no le va a gustar nada. Así que aquella la usaré para mí. Y esta voy a tener en la despensa. Unas latitas de atún en escabeche, que vienen seis. Estas de hacendado me gustan bastante y de todo lo que hay por aquí alrededor mío es de lo más económico. Y como esta semana además quiero hacer ensaladilla, pues imprescindibles. Luego, esto también me gusta tener siempre en la despensa, que es pan de molde de toda la vida, blanco sin corteza, porque bueno, si algún día se nos olvida comprar el pan, a mi marido le gusta esto para cenar. Y así siempre viene. Luego he cogido unos panecillos de hamburguesas porque ya sabéis que ando vaciando el congelador y vi que tenía hamburguesas congeladas. Así que dije, pues mira, compro el pan y una comida o una cena, seguramente sea una cena, pues tenemos hamburguesa. Le he traído también dos Coca-Colas, de estas de... Estas son de medio litro yo creo, sí, de medio litro, porque bueno, pues lo mismo, de vez en cuando, no muchas, ya sabéis que no somos de tener refrescos por casa, más que cuando está el sobrino. Pero bueno, para de vez en cuando que tiene el antojito, pues que tenga ayuda en el... Un paquetito de espaguetis, de estos de medio kilo, porque se me estaban terminando y igual de vez en cuando me gusta hacer pastita. Un espetec, que para mis meriendas no hay cosa más rica que el fuete. Esto me encanta. Luego, así, de productos poco saludables, pero apetecibles, pues las velas Chai. ¿Por qué poco saludables? Porque bueno, estas velas son de parafina y ya sabéis que la combustión de estas velas, pues no es muy... muy beneficiosa para los pulmones. Pero, aunque yo tengo velas de soja natural que fabrico yo para vender en la tienda, de vez en cuando, nos apetece también por el olorcito de estas. Así que nada, ya sabéis que las traigo cada mucho tiempo. A ver, las bolsas de frío. A ver, de crejito, que ya ni me acuerdo lo que he comprado. Ah, sí, mirad. Para una... un purecito, una calabaza, esta para vagas. Ya sabéis que esto es... me da mucha rabia y me regaño a mí misma, porque ya tengo un pedazo en base de plástico importante solo por no pelar la calabaza. Pero es verdad que pelar la calabaza me da mucha fatiga porque aunque metiéndolo unos segunditos en el microondas es mucho más rápido de pelar, sigue estando dura y me sigue haciendo polvo la muñeca. Así que nada, me regaño yo ya. No hace falta ni que lo hagáis vosotros. Ya lo hago yo. Yogures de estos de proteína 0% que les he cogido el gustillo y he traído 4 de fresa y 4 de arándanos. Hay muchas noches que termino cansada ahora que tengo tanto trabajo y simplemente me cojo un yogur de estos y con eso me voy a la cama. Guacamole, que es un básico para mí en los desayunos porque me encanta desayunar una tostada de guacamole. Y aunque me gusta más el del BM este está muy rico y suelo comprar donde hago la compra. No me gusta comprar en varios sitios. Primero porque es un montón de tiempo del que no dispongo ahora mismo y segundo porque si hago la compra online no puedo comprar solo una cosa. Así que me tengo que conformar con lo que haya donde decida comprar esa semana. Mirad, yogures. He cogido estos yogures naturales con caña con azúcar de caña perdón para mi madre porque se los hago naturales pero la última vez no nos quedó yogur para reutilizar. Así que he cogido estos y voy a guardar dos para hacer yogures y los otros cuatro que se los vaya comiendo ella y a ver si los estamos porque tengo un poquito de dulcecito. Luego ya sabéis doña ratona tiene que tener de vicio un poquito de queso y este del mental es el que más me gusta y Mercadona también es el que mejor lo tiene de precio. A ver, otra bolsita de frío que ya es la última. Mirad, otro curecito que cae esta semana que es el de acelgas. Fijaros que malojo de acelgas más hermoso ha venido. El puré de acelgas, la crema de acelgas la verdad es que nos gusta bastante. Luego de carne de carne he cogido dos bandejitas de estas de hígados y corazones de pollo que la verdad es que nos gusta mucho los hígaditos de pollo con arroz blanco es un plato que en casa nos gusta una barbaridad. Es súper económico porque fijaros esta bandeja vale 97 céntimos y está 1,34 o sea que por dos euros y poco ese día comemos todos y nos gusta bastante. una costilla carnosa asada así tal cual en trozos que esta la voy a avisar con unas patatitas igual es casi 600 gramos 4,43 euros bueno pues no tan mal luego unas pechugas de pollo que estas certificadas de corral que son así un poco más amarillitas igual para hacer otro día arroz con pollo iba a coger para hacer arroz con conejo pero el conejo estaba caro así que cogí pollo y luego para tener para esos días que hago la lasaña dos bandejitas de medio kilo de carne picada mezcla esta de vacuno y cerdo que es la que más me gusta para hacer tanto las albóndigas como la lasaña y creo que no para las comidas esta semana no viene esto es para hacer para las cenas de mi marido para el trabajo y esto es todo la verdad es que bueno no parecen tantas cosas porque no es que sean muchísimas cosas pero si es verdad que estoy contenta porque dices bueno pues por lo menos por 80 euros traigo la comida de la semana traigo cosas de limpieza traigo colonia traigo una mascarilla que también es un caprichito o sea que viene en alguna cosita más que lo que necesitaba de comida así que ni tan mal de fruta solo he cogido plátanos porque en verano comemos muchísima fruta y en primavera pero sin embargo en invierno comemos menos fruta me quedan por ahí unas naranjas y ya está y mirad también os había traído para aprovechar para enseñaros que os conté hace algunos vlogs que quería hacerme con algún pintalabios marrom y ayer fui a Lowlet y en Kiko cogí estas barritas que cuestan nada 3 euros que la verdad es que de precio están muy bien y son en en gama marrón entonces digo pues mirad las voy a enseñar ya también esta es un marrón oscurito mirad y la otra es exactamente igual pero un poquito más clara son el número 431 y 432 veis esta es un poquito más clara son dos tonos de marrón pero por fin meto marrones en mi en mi neceser y esto es un brillito vale que es muy nutritivo y la verdad que me lo ofrecieron en la caja y me gustó lleva un poquito de color pero muy sutil pero es como un brillo de labios para estos días que no vas maquillada pero si te apetece darle un toquecito a los labios mirad es así de tip y fijaros no sé si a ver esperar veis es así como un brillín y oye ni tan malo a ver super chulo igual por 4 euritos así que merece la pena ya os digo en Kiko estos tres colores y nada esto se me ha colado por aquí porque esto no forma parte de la compra semanal pero me apetecía enseñaroslo porque si lo guardo luego ya se me olvida enseñaroslo por ahí guapis pues espero que os haya gustado que os haya servido que os haya traído alguna idea si necesitáis ya sabéis que abajo en la cajita de información despliegas y tienes mi menú semanal donde te voy a compartir el que os he enseñado antes y un montón de recetas para que podáis hacer también y nada que espero en vuestros comentarios que os ha parecido la compra que si no te has suscrito es muy importante que lo hagas porque me ayuda un montón el botoncito rojo que hay aquí abajo que pone suscribirme es totalmente gratuito y si le das a la campanita que hay al lado youtube además te notificará cada vez que subo un vídeo pero bueno ahora mismo estoy subiendo martes y jueves vlogs y los sábados la compra y nada que también te espero por instagram arroba maripili desesperada que por allí voy subiendo contenido casi a diario guapis feliz fin de semana chao chao